La paz es un estado de calma y tranquilidad sin molestias, disputas u otras circunstancias que causan molestias. Además es ausencia de guerra o falta de violencia. También es un acuerdo en el que dos países que están en guerra deciden terminarla. Paz significa no invadir espacios que tienen dueño. Paz significa no prometer si no se piensa cumplir. ¡La paz! Para que haya paz no te olvides de ayudar. Sé divertido y hablarán contigo. Para la paz tiene que haber amistad. No te metas en un lío y haz un amigo. Busca siempre la paz. ¡Equipo 4! Hugo Aval, Vega, María y Sofía.